Estoy listo para la lucha, ¿quién es el afrentador? No le tengo miedo a nada, pues estoy con mi señor Nadie me gana en la lucha, él me hizo un campeón Y por más que me apaguen, yo tengo mi luz interior Si me caigo, me levanto, empieza el recomienzo Si derriban, yo derribo, yo nunca me avergüenzo No golpeo con los puños, con la actitud, sí Para vos el suelo es el fin, para mí es el comienzo Siempre con la frente en alto, sé quién represento En cada lucha, en cada momento y evento Yo soy un cazador, lo lamento Porque ahora mato a ese león que se encuentra hambriento Es un cien kilos, mi espalda está contra el suelo Cierro mi guardia, analizo, pienso Acá es donde el nieto llora y no lo ve el abuelo Pero eso no importa, pues el mejor mestre está en el cielo Esto es el arte suave En tu brazo está mi llave Va para el lomo plata O si no mano de vaca La lucha es mental, pero no me desmorono Y aunque yo no sé nada Siempre voy por todo, yo soy un joven fuerte Porque siempre me controlo Entrenando, me formaron y ahora soy de oro Mientras viva, no pararé de luchar Porque un sueño se muere cuando se para de soñar Aunque la vida me derribe, yo no pienso parar Esto es jiu-jitsu El arte milenar Esto recién empieza, por eso que me agilizo Por eso con versos, con versos más concisos Y aunque mi impulso siempre venga con lo mismo Yo siempre noble al viejo hombre, yo lo finalizo El tatami es el kora, mi rival es la carne Quiere que me desestabilice por todas partes Pero no le doy el gusto para que todo eso pase Porque entrené, pues la palabra es mi clase La lucha esta pareja, entonces que ahora siga Yo obedezco todo lo que el mestre me diga Mi oponente se regala, yo lo lanzo para arriba Yo soy un campeón en el tatami, también en la vida Esto es el arte suave En tu brazo está mi llave Va para el lomo plata Jiu-jitsu, jiu-jitsu, jiu-jitsu O si no mano de vaca Producido en la casa FJU Donde me volví un campeón en el tatami Y principalmente en la vida Fuerza joven universal Formando jóvenes de oro Nacidos para vencer Os Gracias por ver el video